Hoy nos sumamos al día 25 de noviembre, Día Internacional contra la Eliminación de la Violencia de Género. Desde Comisiones Obreras Aragón queremos sumarnos a la campaña Todas las violencias duelen, actúa. Este año además ha sido un año especialmente peligroso para las mujeres que han sido víctimas de violencias machistas debido a la pandemia internacional que estamos viviendo. Imaginaros vivir en tu casa con tu maltratador. Por eso hoy y todos los días decimos no a la violencia machista, actúa. ¡Gracias!